¿Qué van a cobrar estos muchachos? Tranquilo, lo veo muy alterado No, estoy enojado, estoy enojado porque tienes que tener el mismo criterio para uno y para un lado que para el otro Le queda la pelota a Cayetano Largo pelotazo para Borges Peinó la pelota sobre el área Atención peligro, está el gol Deriva por izquierda, tiró ¡Gol! 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 ¡Romero! ¡Gol! 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 ¡De Deportivo Maldonado! ¡Romero el 24! ¡Le dije que era el gol! ¡La pelota entrecruzada! ¡Gana Deportivo 1 por 0! ¡Cuando están indicando 6 minutos de descuento! ¡Gol! ¡Somos San Carlos! ¡Somos tu lugar! ¡Municipio de San Carlos! Y era un partido parejo, cerrado Que Deportivo no había jugado del todo bien Un pelotazo largo Ganó muy bien la posición Romero En el banco estaba la solución Y el 24 le definió abajo Nada que hacer para la Foria Importante para Deportivo Más allá del rendimiento colectivo Llevarse los 3 puntos esta noche ¡ Cupstick! Extraactivo Más fútbol en cada cuộc ¡Gol! 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 ¡Gol!